Música Música, Música, Música Cuéntame tu problema Que lo que te sucede mi amor Porque tanta indiferencia O cual será tu preocupación perder Tu amor es matar el tiempo Sabes que te quiero con ilusión Será que te envenenaron Tu sentido de conciencia Tal vez fue que te engañaron Aprovechando mi ausencia por traición De tu palabra no he desconfiado Sé que tú eres buena mujer Mi corazón te lo he brindado No entiendo por qué lo dejas perder Soy un prisionero De tu corazón Por eso me hieres Con tu indiferencia Me tienes penando Me causas dolor Con tu indiferencia Con tu incomprensión Revivamos la esperanza Revivamos la esperanza Compartamos el amor Amémonos como antes Es tuyo mi corazón Aunque no lo creas Tú eres mi elegida Yo el que te desea Con sincero amor Quiero hacerte mía Por toda la vida Quiero que termine Nuestra comprensión Suéltala Suéltala ¿Quién es? Paquichica Estéreo Ay, bendito Por mí Mujer Cuéntame tu problema ¿Qué es lo que te sucede? Mi amor ¿Por qué tanta indiferencia? ¿O cuál será tu preocupación? Tal vez fue que te engañaron Aprovechando mi ausencia Por traición De tu palabra No he desconfiado Sé que tú eres buena mujer Mi corazón Te lo he brindado No entiendo por qué Lo dejas perder Soy un prisionero De tu corazón Por eso me hieres Con tu indiferencia Me tienes penando Me causa dolor Con tu indiferencia Con tu incomprensión Revivamos la esperanza Compartamos el amor Amémonos como antes Es tuyo mi corazón Quiero serte mía Por toda la vida Quiero que termine Nuestra incomprensión ¡Prepárate con música, 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 música!